Viva Dios que es lo primero Y con la pincelidad muere el príncipe extranjero Que viva la libertad Muere el príncipe extranjero Que viva la libertad Bonito San Juan Guetamo Cuando la luna salió, bonito San Juan Guetamo Cuando la luna salió se oyeron los cañonazos Que hasta la tierra tembló Se oyeron los cañonazos Que hasta la tierra tembló 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 En cada esquina un soldado Que te lo vaginaría Todos dicen viva, viva Yo no sé quién vivirá Todos dicen viva, viva Yo no sé quién vivirá Unos que viva el gobierno Otros que en la libertad 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 Que hasta la tierra tembló Y ándale, chiquita, rema Remale, paspaderón Andale, chiquita, rema Remale, paspaderón Soy soldado guerreriense Que le sirve a la nación Soy soldado guerreriense Y van a pedir acción Y van a pedir acción Santana dijo en el puerto Cuando ya sí de embarcar Santana dijo en el puerto Cuando ya sí de embarcar Han dicho lo que no es cierto Ahora acabarán de hablar Ahí le dejó el gallo muerto Acábenlo de pilar Y van a pedir acción De ir al a pedir acción De a pedir acción Al podrán de hablar Con la libertad Un hálpe Y van a pedir acción De a pedir acción A pedir acción De a pedir acción De a pedir acción Que le sirve Hay un buen Obrón Y a pedir acción En tierras lejanas no más, por ti preguntan, me dieron razón que andabas por las tierras Pichuacana, que de la piedra abierta, como del aguacá, me dieron cuando pasabas por Sará Mora y Nueva Italia, caminos de Michoacana Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, los pies me la están negando Díganme que antes algo hay opción, pa' ciudad del árbol Y hasta los frutas, que suene bonito la banda Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas Pichuacana, que si te acuerdo, acuérdame que antes algo hay opción Y hasta los frutas, que suene bonito la banda Y hasta los frutas, que suene bonito la banda Y hasta los frutas, que suene bonito la banda Y hasta los frutas, que suene bonito la banda Música Pascuario Enquilla Escalante, Alienario de rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Y de rinos me mento acá Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Por qué me están negando Y caminando en Saguayú Y voy Pa' ciudad de Dario Otro bonito tema también quedó claro Vecino Ranchero de Temita, Caminos de Michoacán Muy solicitando ese bonito temita Y así pues vamos a ir adelante Continuando con la música, los temitas Esperando que se reporten, vayan solicitando Sus temitas, los saluditos también, claro que sí Para nosotros darle salidita Como lo estamos haciendo Como les decimos y tenemos, traemos el tema Con gusto se los enviamos Mientras tanto vamos a seguir saludando a todos Y todas aquí las presentes, claro que sí Vamos a ver Ahí vaí Vamos a ver Pues Tenemos esta bonita fiesta Aquí en la namquina de Herreo y familiares y amistades aquí acercando a la banda o campeones de San Lucas, Michoacán compara Mr. Junior, cargos y compara me van a hacer el favor con todo el respeto a Cuerdos y Lujo hay un saludo a todos los campos de la familia Cornejo, la familia Flores la familia González compadre, la familia Baza todos los camaradas de Adolfo Cornejo y todos sus camaradas y hermanos y familiares, claro que sí compadre hay un saludo hay un saludo para mi compadre Micho claro que sí compadre vamos a ver este bonito tema aquí con los boches de la banda claro que sí compadre y vamos con el tema hola 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 Están recién casados, vivían en casa de adobe, pero bien enamorados. La febre del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo. Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo. Manuel encía una yegua, también su potro más fino. En compañía de su yata, con rumbo al pueblo se vino, caramba que mala pata, que jugada del destino. Un tipo gritó en la calle, hay que recho las caderas. No se refiere a la yegua, y esas sí son chingaderas. Manuel le da vuelta al potro. El otro sacó pistola. Juárez herido de un brazo, el otro muerto hecho bolas en las patas del caballo, que Manuel Juárez adora. Testigos hubo del caso, aunque a Manuel apresaron. Luego de averiguaciones, en libertad lo dejaron, mientras que calladamente a los hijos sepultaron. Ya con estar en el destino, señores, se nos recuerde una cosa. Que aunque sea humilde, hay que respetar su esposa. Gracias muchachos de la banda. Pido que cuando yo muera, no me lloren, por favor. Y me toquen con la banda y me canten esta canción. Amigos y familiares, cántenmela, por favor. Y me sigan con canciones hasta llegar al panteón. Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar. Todas vestidas de negro, mi cantón van a rodear. Unas lloran de tristeza, y otras de dolor sincero. Y una, si no me equivoco, le están llorando el dinero. Cuando me estén sepultando, no me tengan compasión. Ya tenga vino barrera, también el toro rabo. Mi vallecito querido, pueblo que yo tanto quiero De su pueblito apartado, del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloras de tristeza, y otras que dolor sincero Y unas, si no me equivoco, le están llorando el dinero